¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? Les habla con ustedes su amigo el Dr. Roger y vengo a hablarles sobre la actualización de Insabi. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con mi solicitud? ¿Me dieron misión? ¿No me dieron misión? Déjenme decirles amigos que yo, bueno, ya no esperaba ninguna misión. Así como vieron mi video anterior de cómo ingresar o solicitar una misión, yo lo hice, pero no pude completar mi registro de la nueva forma, de la segunda opción, porque yo todavía no tengo mi cédula profesional ni mi título porque está en trámite. Es justo en medio de la pandemia, justo cuando yo estaba en proceso de titulación, bueno, pues ocurre este desastre y mi cédula y mi título, pues, se quedaron estancados. Entonces estamos a la espera de que abran la SEP y de que abran esos módulos de atención para que nos den o nos liberen nuestros títulos. Entonces yo dije, bueno, no voy a poder trabajar ya porque me está pidiendo un registro a la página con mi cédula para poder ingresar yo a una misión. Mandé correos, se los voy a estar poniendo aquí conforme a la marcha. Marré, marré, discúlpeme. Mandé correos, amigos, donde yo, pues, prácticamente les puse, ¿saben qué? No tengo cédula, puedo de todas formas ingresar. Ellos me contestaron y me dijeron, pues, ¿sabes qué? No, no te podemos ingresar. Te vienes acá, no hay para ti nada porque no tienes tu cédula. Entonces, lo siento, pero adiós. Dije, bueno, ya se acabó, no me van a dar nada. Pero justo hace unos días revisé mi correo y ¡boom! Como pueden ver en la pantalla, les voy a poner ahí la captura. Me llegó un correo, muchachos, de Insabi, diciéndome que me van a asignar ya una misión. Así, ya tengo una misión asignada. Así, muchachos. Me mandaron mi correo, este tipo de mensaje que están viendo ahorita en pantalla, diciéndome que ya tengo una misión. Pero, ojo, ojo, la misión es para Ciudad de México, a lugares donde el COVID está muy, muy fuerte. Yo no sé, amigos, pero me siento como una, como un carne de cañón. Así como me mandan al frente, sin fusil, con la pura arma. Así me sentí yo porque dije, ok, no me habías buscado en todo esto, Insabi, pero cuando vine a contingencia, ya me quieres de nuevo ahí. El punto es, amigos, que sí me contestaron, pero como que ya no les importa que tenga cédula o no. Inclusive en la Sedena, la Sedena está pidiendo también a médicos que no son titulados, médicos pasantes, ¿verdad? Que tengan su carta pasante y su hoja del Ceneval. Y ni siquiera son médicos titulados todavía. O sea, es tan fuerte la epidemia, la pandemia ya en esta fase 3. Es tan fuerte ya que nuestro sistema de salud está solicitando médicos que aún no completan al 100% sus trámites para tener como tal una licenciatura en medicina. Pero la ventaja es que hay chamba, muchachos. Pero me mandaron hasta Ciudad de México y ahí me especifica. El hospital es un hospital no COVID, me dice. Pero obviamente dice, si hay casos de COVID, te van a llegar y los vas a atender. Muchachos, yo no sé qué pensar sobre esto, pero yo siento que el problema del COVID en México es muy, muy fuerte y el sistema de salud necesita de toda la mano de los médicos posibles porque los médicos están falleciendo. No sabemos eso porque no lo publican, pero uno que está en el medio médico en los hospitales y que tienes amigos que están en diferentes hospitales, escuchas y te enteras de que hay médicos falleciendo a causa del coronavirus. Entonces, no te dan ningún equipamiento al 100% para que tú estés bien protegido del virus. No hay insumos, no hay nada como siempre. Amigos, yo no voy a aceptar la misión. Me pidieron de favor que mandara un correo respondiendo que no quería la misión y me dijeron que no había ningún problema, que ellos me van a asignar otras misiones cuando yo esté disponible. Pero mi motivo principal fue que les dije ahí, todavía no tengo mi cédula ni mi título. Entonces, yo creo que no puedo brindar su servicio porque me pedían como requisito la cédula y el título. Así que yo no se los puedo dar porque no lo tengo todavía y rechacé la misión. Aparte, conseguí otro trabajo aquí en mi estado. Entonces, no me va igual, no me va a ir igual de bien que con el COVID, pero al menos no voy a estar en contacto directo con el COVID, muchachos. Y pues puedo guardar la salud de mis padres y la mía y no tendré que irme o mudarme a otro estado. Aparte de que están diciendo que no están pagando todavía. Bueno, yo no sé, amigos, pero de todas formas les dejo aquí el comunicado y, ojo, a todas las personas que les dijeron que los van a contratar después o que les van a dar una base después del COVID, no es cierto, amigos. No es cierto. Nadie, ni López Obrador, puede aventar 47 mil bases de un día para otro porque es muy, muy difícil. Colapsarían muchos y muchas instituciones y el sistema, pues obviamente económico de México también va a colapsar. No se pueden dar tantas bases de un día para otro, amigo, porque obviamente es un equilibrio. El estado no va a tener para pagarle a toda esa gente. Están viendo que muchos funcionarios o personas ni siquiera están recibiendo su sueldo o les terminan pagando mucho después. ¿Tú crees que de la nada van a aventar 47 mil bases y a todos les van a tener que pagar o va a haber dinero para pagarle a todos? Amigo, yo les sugiero que no se dejen llevar por ese tipo de cositas que la verdad es imposible que López Obrador te diga ahí te van 47 mil bases de un día para otro. Amigos, hay que tener tantita lógica y tantita madre para creer que esto es real. De todas formas, sí contestan los correos, de todas formas, sí están mandando misiones, pero todas las misiones son para el COVID. Ninguna misión es especial de que, ay, te van a mandar para acá. No, no, todo es para el COVID ahorita. Así que, ojo, y si tienes muchos factores de riesgo para que tú te mueras de COVID o tengas un mayor índice de mortalidad por COVID, pues no te recomiendo que lo hagas, pero si tu necesidad económica es muchísima y si tú crees que vale la pena ir a morir, pues adelante, ¿verdad? Yo creo que para mi punto de vista, yo no valdría la pena ir a morir así, ¿verdad? Y mucho menos sin el equipo adecuado, ¿verdad? Ahorita yo estoy en un lugar diferente donde yo puedo brindar mi servicio y seguir ayudando a las personas sin necesidad de arriesgar mi vida de esa forma. Entonces, para todo hay maneras, amigos. Así que, el Dr. Royer se despide de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y con tres puntos. Sí están contratando médicos, sí están mandando misiones, pero estas misiones son casi el 90% de ellas para el COVID. Entonces, hay que estar atentos a más información. Muchas gracias por mis videos y les mando un fuerte abrazo.